Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se cumple un mes de haber sido suspendido el servicio en 11 estaciones de la línea 12 del metro por diversas fallas detectadas desde su inauguración. Exfuncionarios de la pasada administración capitalina y el consorcio constructor se echan la culpa mutuamente, ya sabe la bolita, la papa caliente, pero quienes viven en carne propia las consecuencias de esta obra mal planeada y mal ejecutada son los miles, las decenas de miles de usuarios y es que a pesar del apoyo de autobuses, por supuesto la gente tiene que gastar mucho más dinero porque tienen que agarrar un taxi, en fin, sus tiempos de traslado se han duplicado. Esta es la primera parte de un trabajo especial de mi compañero Abraham Nava. La Ciudad de México cuenta desde hace un mes con un nuevo ritual del caos. Este corre sobre Avenida Tláhuac. ¡No se empuje, no se empuje! ¡No se empuje, no se empuje! Desde la salida de la estación Atlalilco hasta el paradero de Tláhuac, día a día los 400 mil usuarios promedio de la línea 12 deben buscar la manera más rápida para llegar a sus destinos. Sí es demasiado vuelta porque yo llego a la escuela como a las 12 de mi casa y regularmente llego a las 11. En las mañanas está pésimo. Estoy hablando de las, ¿qué se puede decir?, de las 6 a las 9 de la mañana. Faltan más camiones y tarda mucho en llegar al camino que vamos. En las primeras cuatro semanas de 24 que se calcula estarán cerradas las 11 estaciones del tramo elevado de la línea dorada, los usuarios consideran que el servicio de transporte gratuito ha ido empeorando. Al principio había vigilancia, ahora mire, ya no hay, dos, tres, había gente que cuidaba y protegía a las mujeres, ahora ya no. Vea cómo entran, vio cómo he entrado, pues así es, mire cómo entran, cómo se avientan, mire allá en la punta, nada más chequenlo. Ojalá pudieran hacer algo, en verdad, ojalá y grabaran esto en las noches. El viernes era un relajo, el viernes no había nada, nada de vehículos. Tuvimos que caminar hasta Tasqueña porque había un carnaval. De hecho ni siquiera están formados, como te puedes dar cuenta, todas velas, todas amontonadas para alcanzar lugar, para subir, para todo, entonces imagínate. A pesar de la presencia de personal de protección civil y algunos policías, no hay un protocolo que ordene el ascenso de pasajeros, sobre todo en las horas críticas, de 6 a 9 por la mañana y de 18 a 21 por la tarde. Ay, está de la fregada, en serio, de verdad, está muy, muy feo, no están organizados. Vea, cómo venimos, como animales, como puercos, ¿qué pasa con el gobierno? Y todo esto solo para abordar. En la siguiente entrega le diremos cuánto tarda un trayecto y quiénes más resultan afectados por este ritual del caos. Informó Abraham Nau.